The Forum Direct TV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Dale like a la solidaridad. Dona al potazo virtual a favor de los pacientes atendidos por amigos del niño con cáncer. Hola, ¿qué tal familia? Por aquí le habla Víctor Nelson y cada vez juntos somos Los Boys. Y te invitamos a participar junto a nosotros en este potazo virtual. Es muy fácil. Únete a nuestras redes sociales. Arroba FN Cáncer. Dona. Potazo virtual. Dale like a la solidaridad. Dame like, dame like, mamacita que la que hay. Dame like, dame like. Generación Direct TV. Por un cambio positivo en nuestra comunidad. Para más información visita GeneraciónDirectTV.com